Donde quiera que estés Y no quiero llorar He callado este amor Que quisiera gritar Te arrancaron de mí Te llevaron a lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor Entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí Que no puedo vivir Si no estás Yo prefiero morir Que perderte Vuelve a mí Que no existe Ni ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor, vuelve a mí Ya no tardes más Por favor Amor No me dejes así Sin ti no doy más Líbrame de tu adiós Desde mi amor Aquí en mi corazón Voy a mí tu lugar Aunque pase un milagro Siempre te voy a amar Sé que nunca jamás Dejaré de quererte No consigo No consigo que ya Ya te perdí Aunque estalle en la tierra Y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mí Que no existe Que no existe Ni ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor, vuelve a mí Ya no tardes más Por favor, vuelve a mí Vuelve a mí Que no existe Ni ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor, vuelve a mí Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí